Buenos días señores, mi nombre es Ismael Pineda, soy el jefe de producción de la finca Buenos Aires, ubicada en el municipio de Ginoteca, Nicaragua. Hoy estamos en la finca donde trabajo y donde tenemos variedades de caturra y catuahí, las cuales son altamente susceptibles a la enfermedad roya principalmente y que hemos visto por años cómo ha sido el comportamiento de esta enfermedad, atacándola de una forma muy severa. Estamos probando un producto que se llama Metropol Forte, el cual es a base de flutreafol más asoxistrovina. La aplicamos con el 10% de roya incipiente hace 14 días y hoy podemos ver que la plantación sigue limpia 14 días después y es lo que estamos midiendo día a día, tratando de ver cuántos días a control vamos a tener contra la enfermedad usando este producto de una forma eficiente. Creo que es una herramienta muy importante que tenemos para el control de la enfermedad y que nos va a dar un excelente resultado, ya que 14 días después no tenemos roya esporulada en ninguna hoja de las que revisamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!